Lo que me llevará al final serán mis pasos, no el camino No es que siempre vas detrás Siempre la mano y no el puñal, nunca es lo que pudo haber sido No es porque digas la verdad, es porque nunca me has cumplido No voy a sentirme mal, si algo no me sale bien He aprendido a derrapar y a chocar con la pared Que la vida se nos va, como el humo que se cree Como un beso del humo tal, antes de que vuelte bien Y no volveré a sentirme mal, aunque no me doy ya, no lo sé Y no volveré a creer, es porque no volveré a estar Y no volveré a sentirme mal, aunque no me doy ya, no lo sé A ver el calor y sus abrazos, ahora que el mundo va a volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!